a ver con delay ¿Lol? ¡Lol! ¡Lol! ¡Pepito! ¡Hola! hola hola a ver con delay joder qué delay lleva esto no tú creas pues no te imaginas hola imaginas hola hola imaginas cabronazos donde está mi genshin hijos de puta pero tú no puede ser así tú creas repito yo estoy fascinada con con mi libertad ya hacía mucho que no la tenías no se ven o manos semanas o más no si semanas semanas hoy es que miran la cosa es que logré hacer trabajos durante clases justo como tal te dije que lo hice y después de eso también llegando a mi casa me di cuenta o sea me puse a revisar todos mis trabajos pendientes y me di cuenta que si hacía ciertos trabajos hoy el fin de semana podía no hacer nada y luego el lunes y luego el lunes tendría que volver a trabajar pero vamos que trabajos de fin de semana los podía terminar hoy y pichín kipín pa pum pa pum se acabó el show verdad o sea técnicamente no tengo trabajos pendientes tengo que hacer unas cosas de programación y tengo que y tengo que hacer una cosa de base de datos pero es que esto ya es más como de que para el martes entonces lo puedo hacer el lunes entonces hice las cosas que se entregaban este fin de semana cabón y fui y fui feliz qué maravilla no sí 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 digo o sea también por lo podría podría agarrar mañana y hacerlo de programación y base de datos pero la verdad es que no lo voy a hacer voy a jugar no 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 tienes que aprovechar aparte que fíjate salió el día perfecto y pudiste entregar todo sí 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 por cierto no me metí a tu cuenta en todo el día de hoy estoy jugando mis otros jueguitos entonces no puedo meter a tu cuenta entonces vamos a gastar resina y misiones diarias y luego vamos a explorar y la suma así entiendo pero las misiones diarias me las hago yo solito sí 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 no hay problema deja prender el bendito ventilador mira he puesto un post en twitter has puesto un post en twitter a ver uy si twitter quiere cargar verdad no viste el mapa verdad no sé de españa es increíble el mapa de españa el mapa que hizo echar gpt brutal tienes una nueva bocina sí hola ah sony y son increíbles a ver es un porque a veces cuando yo estoy en la cocina no tengo el equipo ahí no tengo los ordenadores ni nada y cada la música en un móvil suena como su puto culo vale está claro suena fatal no no hay graves no los agudos a veces te raya sabes sí esto es evidente no es evidente de evidencia total o sea no no hay no hay no suenan bien las cosas en un móvil entonces estuve buscando como hubo el día de amazon para ayudar a los que fueran prime y hubo ahorros y tal pues una cosa que valía 60 estoy investigando con chat gpt aquí gpt funcionó le dije que quería que quería un altavoz para 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 el móvil por bluetooth y el tío empezó a recomendarme pues algunos que eran dos otros que eran uno digo pero lo que es mejor uno envolvente dos y me empezó a dar características y luego vale pues que sean de esto y que tengan buenos graves y me sacó me sacó unos bichos de 200 dólares digo a ver búscame algo de que se acerque a los a los 40 50 dólares como mucho y ya me sacó varias opciones la su mirando una una y digo bueno a ver y a ver y en cuanto a los graves ya esto ya lo otro cómo va la cosa sabes y al final de bueno para graves y tal y calidad de sonido y tal los mejores son estos dos había un par incluso el propio chat gpt me aconsejaba que éste era mejor digo vale me voy a amazon mañana lo tengo esto martes aunque me compré el color ese azul horrible porque es horrible lobby es horrible horrible pero claro como el blanco y el negro tardaban tres días en traerlo pues ya que me pille este que venía el miércoles vale vale cuando fue mi empresa cuando el que el perro que te interrumpa y ahorita que te metes alguien sin la resina concentrada no la gastas pero que sea la resina concentrado si ya estoy dentro cuando fue mi sorpresa cuando el miércoles después del directo que es por la mañana pues pues cuando viene un pedido sólo abrir el sobre en amazon para ver cómo el pedido para ver si está en entrega ya y estas cosas no y cuál es mi sorpresa que después de haberlo comprado para que llegara el miércoles me dicen que llega el viernes pedido tal aceptado llega el viernes digo pero serán hijos de puta me voy a comer este color de mierda sabes y al final me va a dar igual porque van y el mismo día bueno vete todos a ver si el blanco y el negro que decían que venían el viernes no vendría el más adelante ya no lo sé es horrible el color es horrible el caso es que bueno como estaba de oferta por el día de amazon día prime y su puta madre yo creo que costaba 60 me costó 37 dólares que además como podría justificar que me vale para el trabajo lo puedo desgrabar el iva con lo cual me salen 30 dólares un bicho que puede costar casi 50 casi 60 dólares y igual a ver cómo funciona esto Entonces bueno es pequeñito se acabe como en la mano es como un vaso vale es como un vaso vasos y ancho imagínate eso como un vaso vale esas proporciones en un vaso tiene ganas que no se ve tiene como una cinta vale una cinta para llevarlo colgado de la mochila por ejemplo vale algo sí sí no a quién es lo bueno me empiezo por en este bicho o sea digo bueno la conexión de un cabello utiliza el bluetooth porque había habido que vuelvo así entonces lo enciendo me dice primero que lo cargará que cargará la batería donde que les den por el culo lo quiero probar ya así que lo enchufo o sea le doy al on y al móvil pues le enciendo el móvil me voy a configuración le doy a bluetooth y ahí ya está reconoce ya lo ya lo reconocía lo activo y empiezo a darle un poquito de volumen al sonido tiene hasta 20 vatios esta mierda o sea se oye al tito vale me lo puse además me puse a mientras me preparaba la comida y todo esto ya hiciste la resina concentrada no perdón es que estoy entretenido contando esto es que es que lleva tu resina acumulándose como dos días seguidos nada más nada más es la resina concentrada ya estás nerviosa no si no me ha sido tiempo cocinándose si es que como estoy un poco dormido no puedo hacer dos cosas entonces me puse a ThePageMod que es mi grupo favorito es un grupo que surgió en el 81 surgió en toda la oleada ThePageMod surgió en toda la oleada de cuando estalló el pop cuando estalló el pop que venían de los años 70 después del punk y todo esto pues de repente estalla el pop que ya había algunos en los 70 haciendo cositas de este estilo una música más desenfadada bueno más entraron los sintetizadores Michael Jackson empezó también a hacer barbaridades como el thriller que es todo puro sintetizador de hecho bueno Michael Jackson llegó a mucho del sonido característico de los 80 lo creo él empezó todo el mundo a copiarlo como locos vale y curiosamente en este marco empezó a desarrollarse la música electrónica a toda velocidad y ThePageMod es un poco inclasificable porque tienen parte de música industrial pero tienen música de cultura de masas también pero luego si la gente estaba empezando a jugar con 70izadores ThePageMod estaba como 50 pasos más allá porque hacían capas y capas y capas de sonidos y si el resto estaban jugando con un sintetizador para que lo entiendas ThePageMod estaba jugando con 20 a la vez empezaron a hacer un sonido bueno esta bueno quiero decir es que no tienes ni como catalogarlo de hecho yo en mis listas de reproducción es que no son de ponerlo las que estoy catalogando ¿sabes? las tengo entonces lo he metido en electrónica 1 aparte de todo me fascina esa música voy a hacer las resinitas es mi grupo favorito además luego además es que tiene tiene melodía o sea que no es electrónica que a veces es muy fría la electrónica sino y de hecho fue un grupo que arrasó durante décadas es más y siguen en activo los tíos con 60 años siguen en activo ¿cómo están vivos? es un misterio ¿sabes? lol porque en los primeros años 80 que bueno el sonido de los 80 era muy trabajado muy masterizado y esto se pasaba en tres pueblos ya en esto en todo esto ¿no? y tú ibas al estudio de Depeche Mode ya en los primeros 80 que ya estaba empezando a llegarles el éxito a la bestia y aquello era un desfase de drogas un auténtico desfase ¿sabes? ya de hecho el cantante acabó acabó pasándose a la heroína y bueno estuvo estuvo a punto de morir vale a punto de morir yo creo que hasta superó un cáncer y todo macho y el otro que es un poco el compositor el genio Martín Gore este estaba alcoholizadísimo y es que era una pasada de hecho eran cuatro uno se salió no sé qué ha sido él y otro de ellos ha muerto uno de ellos el tercero ¿no? de Depeche Mode fueron tres durante muchos años y uno ya ha muerto y estos siguen haciendo discos y dando conciertos con 60 años es increíble van demasiado pintados parecen mariconas porque van demasiado pintados y bueno pues gracias a que siguen vivos porque siguen haciendo una música increíble ya están fuera del foco tiene 60 años ya no necesitan captar a las masas claro pero los adeptos ¿sabes? están ahí tú has oído una canción de ellos que es la más conocida la más comercial y la peor que tienen en el sentido creativo que la has oído seguro I just can get enough I just can get enough I just can get enough tin 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 favorito los he oído mil veces me puse el bicho me puse el spotify de bech mod son como tus tus estas tus different aquí no como que así sí como son diferentes para atenderlos si yo llega a estar en algún concierto de ellos y todo entonces pues eso me empecé a poner el peque se oye altísimo como diciendo bájalo yo digo paso no lo bajo empecé canción tras canción lo vi flipando flipando eso se oía esa mierdecita azul asquerosa de color se oye se oye en los bajos dice joder quizá esté un poco fuerte de bajos pero no no también se oyen los agudos y lo que es mejor suena mejor colgado suena mejor colgado si lo apoyas en la mesa o lo que sea entonces tienes que buscarte algo para colgarlo sabes y lo tienes que girar un poco eso se oye te lo juro que bueno no sólo me preparé la comida y seguí con la música sino que comí con la música me lavé los dientes con la música y hasta me acosté con la música sabes un alto volumen eso se oía que te lo juro que hoy cosas en la música que no había oído antes nunca a lo que estas cositas que están por ahí al fondo que era un móvil jamás van a aparecer pero bueno sabes y digo esto es increíble ahora estuve emocionado con la música como no te puedes imaginar preparando la comida comiendo y todo que además siendo electrónica y haciendo tantas cosas pues oye unos matices y unas cosas de un joder es precisamente el grupo para era el grupo para ver eso lo estuve yendo a de aquí unos de guitarras saturadas de música siniestra como se oía auténticas cataratas de sonido que lo que hacía esa gente todo lo hacen todo súper condensado es un flujo de sonido bestial tengo que compararlo pero yo creo que se oyen mejor que mis mis bocinas de 50 dólares que son las que utilizan creo que se oyen mejor bueno ya es que estaba emocionado si no es claro pues un mogollón de veces o por ejemplo imagínate no quiero ni pensar cómo se tiene que ver un vídeo de youtube sabes un sencillo vídeo de youtube de un tío hablando como se tiene que ver con el puto bluetooth tiene que ser escandaloso e incluso hombre me parece un poco ya heavy cuando veo el anime sabes cuando veo el anime en el móvil podría conectar lo sabes a ver cómo se oye eso no lo tengo que probar no sabes si lo estás viendo la pantallita de un móvil pero lo estás oyendo brutal bueno voy a hacer misiones diarias la calidad de vida lo vi si oyes cosas por el móvil oyes cosas y ves vivas cosas por el móvil joder pues es que de verdad es que no puede ser un móvil que mal hecho está que mal suena eso la música ahí y sí repito fascinado si lo vi misiones diarias donde me han salido el vídeo han salido en lío han salido en lío no voy a empezar por esta si no puedo ir ahí voy a estar desde aquí vuelo es una montañita elevada así que así vuelo así que lo increíble increíble una experiencia además hacía mucho que yo no disfrutaba tanto con la música o sea disfrutar hablo de estar transido transido ojos cerrados y música sonando dentro de tu cabeza como si fuera una discoteca sabes transido pasaba el peque a mi lado ni me enteraba que estaba ahí y me asustaba transido y además con vinito pues imagínate o sea increíble pues si no es muy increíble lo vi hay que regalarse calidad de vida y que regalas de calidad de vida claro si escucha música por ejemplo preparándote a la ensalada ellos que lo vi son ensaladas de de 10 ingredientes y que corto en trocitos las cosas me lleva media hora preparar eso ahí veo hostia me ha entendido una emboscada macho con la puta te cagaron y si pues no no me esperaba se me han jodido sumo la no hace nada de daño macho hace menos daño que mi abuela bueno vamos a hacer esto no bueno ya que estamos hacemos esto me está saliendo todo vale a ver joder qué horror macho horrible ni ya voy a meterle voy a meterle una mona joder en serio me tengo por el escalar los dos tú has bajado el juego de sonido el mío no en configuración no no bajé nada no digo nada rosa no bajen a de configuración sabes es que no no oigo nada dentro del juego o sea poquísimo bajísimo a ver dale escape y vete a opciones y audio según yo no bajé nada no debía haber bajado nada ya no creo audio hostia volumen al 4 me harás en serio que mierda es esta ya entendí que pasó esas son mis configuraciones de mi cuenta pero no tengo ni puta ya porque las configuraciones de mi cuenta se pasaron a la tuya voy a meter un 8 a ver qué pasa vuelven de la música no esto se puede bajar un poquito pues si lo viera eso querías que no le llegara mis chicas eres mala como lo supiste como lo supiste quiero ir a mis chicas son bonitas son las chicas tengo que curarlas he venido hasta aquí bueno mira como esto está lejos y es una puta mierda espero sobrevivir yo tengo muy alta hostia puta ya esto es lo que se sabe todos los trucos de todas las partes del mapa de por donde subir pero capito no aquí parece más fácil lo vi así que no sé es otra dimensión con 30 se oye que no te puedes imaginarlo bien sí sí yo transido con la música transido en el qué forma de complicarte la vida ya es que no sé el lobby parece que por ahí ahora joder es que vaya sitio donde ponerlo estas cosas le salen mejor a ver que está más acostumbrada a la exploración un cofre cojones mira mi inutilidad me ha llevado un cofre mira no mira que hay huevos y cosas oye porque no deja cogerlo no mira la droga que voy a meter ostras su pinche puta que pasa a estar encargado trabajos no no es el pueblo no no es el pueblo fina o la comida se han ido ayer lo que yo yo lo que yo te decía ha tenido ocho horas y media y por la noche lo poco que pude aprovechar fue una hora y media fue una hora para temas literarios y otra de algo que hay que hacer atrasado media hora de dirección o sea fue más trabajo aún entiendo vaya realidad más cojonuda y divertidas cuando estas cosas ocurren ¿cuánto dura esta maldita prueba su perra madre? ¿perra? ¿perra? ¿prueba? una cosa que estoy diciendo una cosa que estoy diciendo joder a ver me he tenido que venir lejos a ver a ver son estos hijos de puta como matar a una roca primero anda después mona después ching con combo después ninguan ¿qué pasa? ¿lo tenía? ¿lo tenía? joder me he vuelto idiota después ulti y ahora inicio el ciclo vale y ahora haré un escándalo de daño muere la que leía o no no esa última de que ching pues lo ha destruido todo lo ha erradicado todo como si fuera una plaga hostia macho han caído bichos por todos lados ahora tengo que conseguir el objetivo de ver vídeos y a ver si puede haber algo con conexión de bluetooth ya sería la hostia tú imagínate ahora ver vídeos en vez de en el móvil oh estamos utilizando un portátil para ver ostia a ver voy a romper esto imagínate una pantallita guay vamos a ir a un centro de curación voy de este a este y de este al otro y luego voy al punto de de eso lo vi que bien hablo hablas excelente astronauta lo vi cómo es posible astronauta te quedaste traumado astronauta es que eso ha estado a punto de colarse porque claro es que no astronauta es una palabra que no y de repente digo porque tiene un y me costó verlo digo porque tiene porque está señalado ya sabes word cuando hay una rata un error te lo señala en rojo no debajo digo porque está señalado esto astronautas torque como dios que y dios que no puede ser vaya trauma emocional y así sí sí que era lo que es que no puede ser no vi astronauta lo fin no pues así se atira la primera edición un montón de tiempo de hecho ahora si te lo compras te compras la primera edición sabes y tiene tiene astronautas ya no este momento una mierda ahora está en el suelo rápido la lengua 30.000 de daño he hecho 30.000 o han sido 3.000 36.000 creo que fue pero que no ha durado nada joder que oye yo creo que tiene igual de fuerte que ninguan y yo pero a ver yo tengo que mirar esto está claro estoy centrando los ataques en la principal que ching pero los de ninguan es escándalos voy a subir la musiquita es que está muy bonita con todos crees que es fantástico que este juego este juego es genial en el audio también si amenoyona Amber dice Ameno Yona Ike Chin y Sobanaito ¿Dónde están? En cargo activado Es que activaron ¡Hijos de puta! Que vienen, que me van a pegar ¿Me va a soltar la ulti de esto? Y a ver, me voy directo a la ulti A ver qué pasa ¡Histos, van a pegar una hostia! ¡Histos, van a pegar una hostia! ¡Pero, macho! 2.900, la ulti ¡Hostia, no! ¡A mí me equivocan! ¡No, mierda! ¡Joder! ¡Ah, que no tengo ulti de ninguna! ¡Ese es idiota! ¡Ah, que a proteger esta mierda! ¡Ah, que mal menos estoy montando, ¿no? ¡Ameno, Yona! ¡Histos! El refuerzo, o sea, a ver Vamos a ver No, 3.000 ¡11.000! ¡Joder! Y a ver el tercero De 1900 Vamos a que chico Por cierto El combo El combo también se puede hacer ¡Oh, qué bueno! Esto va a molar ¡Viva, hijos de puta! Venid aquí Perseguidme Venid aquí, cabrones Que os vais a comer eso Perseguid, ¿o qué? Venid, venid, venid Venid, hijos de puta Joder, les quiero estallar Y no vienen Serán cabrones Estos no están infectados Esto queda un gilipollas ahí ¿Más enemigos, o qué? ¿Dónde hay más enemigos? ¡Cojones! ¡Hijo de puta, ese tío! ¿No? A menos, Yona Voy a saltar una monería Yo creo que estás ilegal Esos en un gilipollas Ya está Oye, el combo que dices Aquí no hay nada que recoger Qué hijos de puta El combo That you are telling me Se puede hacer también Tirando la Q Y luego dos veces la E Sí, también O sea, no tiene que ser intermedio Pero es más fácil Sí ¡Lol, pepito! ¡Iso ganaito! ¡Iso ganaito! ¡Ikoyo! Me encanta cuando hablan macho Y coño ¡Qué bonitas que chingos! Habla con Meng Ya estamos con estas misiones Yo quiero pelear Me meten misiones absurdas De hablar con niños No me jodas He dicho que quiero pelear Lo vi Lo vi brutal ¿Te gusta mi Bluetooth? ¿Te gusta mi emoción a Bluetooth? Esto está muy divertido Buenas, dice Pikachu13 Buenas, Pikachu ¿Eres nuevo? Bienvenido a este canal Al mejor canal del mundo Para nosotros, jeje ¿Eres nuevo? Debería preguntarte yo a ti lo mismo ¿Eres nuevo? ¿Nuevo en qué? Llevo haciendo directos años y años Muy nuevo no soy ¿Y tú? En Henshin ¡Ah! ¿Por qué lo preguntas? No puede ser ¿Por qué me preguntas que si soy nuevo? ¿Me has visto jugar? ¿O preguntas por preguntar? Creo que la respuesta es obvia, Pepech Lo vi, pero es ofensivo ¿Por qué lo parece? ¿Qué haces con Amber, Hasgas? ¡Ah, vale! ¿Pero lo dices por Amber? ¿O por qué lo dices? ¿Me has visto pelear? Dime primero lo que has visto Y luego discutimos ¿Y por qué no llevas ningún promocional? Tú dime desde dónde has visto Para saber lo humillante No, creo que su teoría solo está basada en que no estás llevando personajes Solo está basada en que no llevo personajes ¿Te refieres a eso, Pikachu? Tú dime y te lo explico todo No, no, creo que solo está basado Creo que solo se está basando en que no llevas ningún personaje del meta Y eso automáticamente te hace nuevo Pero a lo mejor me ha visto jugar las peleas Es que es lo que quiero ver hasta donde has visto No, no, no es eso Además, si estás haciendo las diarias ¿Por qué no gastas la resina y lo gastas en el libro? A ver, a ver, es que Pero dime si me has visto combatir No, Pepe, te estoy diciendo que no tiene nada que ver con combatir Te están metiendo unas mecánicas que yo nunca te he hablado Porque no te gustaría Porque tú mismo me has dicho me gustas en misiones diarias Es que se lo voy a explicar Quería saber hasta dónde ha visto Para saber lo que le tengo que explicar No, no, es que no le tienes que explicar el combate Le tienes que explicar que no estás usando mecánicas Que normalmente se usan Por eso quería saber hasta dónde había visto Por eso Por eso le estaba preguntando antes de responder Por eso Mira, te explico Uno Yo en este juego procuro jugar solo con chicas Son muy bonitas y no quiero tíos Hostias, dice Vale, esto en primer lugar AR50 ¿Qué es AR50? El arco Que tu nivel es 50 Pero es porque simplemente no lo has subido y ya está Ya, AR50 A ver, yo te lo explico todo Sí, el nivel no está subido porque no quiero sufrir Segundo Siempre juego con chicas Tercero, Amber es mi favorita Puede que sea la más inútil Pero es la más bonita Yo la llevo Yo las llevo en función de lo bonitas que son ¿Vale? Soy nuevo en muchos sentidos Porque la chica que está hablando también en el directo Es la que suele hacer todos los builds y todo Pero llevo jugando a esto ¿Cuánto llevo? ¿Lo vi? ¿Tres años, no? Sí Vale Entonces El equipo ahora yo no estoy llevando a nadie nuevo Porque estoy practicando principalmente Bueno, si ves mi equipo El que estoy utilizando Amber la llevo porque es preciosa Y ya está Y punto Me llevo a alguien de fuego La utilizo para tirar la bomba Y ya está Estoy practicando con Keqing Porque hasta hace poco No Hacía ataques cortos con ella Y no aprovechaba Que la espada estuviera Impregnada de De electro O ataque físico Ninguan es la que mejor utilizo La más fuerte Ha sido la fuerte de siempre Y estoy también practicando con Mona ¿Vale? Yo hasta con Mona y con Keqing Hasta hace dos meses No he jugado nada Con ellas prácticamente No tengo ningún problema opcional Porque yo tiro Yo juego a este juego En los promocionales Tiro En función de lo bonitas Que sean las chicas No me fijo en lo que hacen O si me vendrían bien Para un equipo Si no compro por lo bonitas que son ¿Vale? Entonces Si no me gusta Aunque sea la mejor killer Aunque sea la mejor daño La mejor de PS O la mejor de soporte O lo que quieras Me da igual Si no me gusta Pues no la pillo ¿Vale? Mi gachapón solo va para chicas bonitas De hecho En este grupo Los bombos Que es la que está hablando Me recomienda Que a Keqing Si quiero practicar con Keqing La única que le viene bien De este grupo Es Mona Pero me da igual Porque yo con Ningguan Me apaño para luchar Y Amber es mi chica bonita ¿Entiendes? O sea No No sé si habrá alguien Que tenga que ver Con mi estilo de juego ¿Vale? Pero bueno Supongo que esto responderá A todas tus dudas Eres PPP Y Naida ¿Te gusta? Naida ¿Cuál es lobby? Si Amber no es T4 No es tan buena Pero si te gusta Ok Claro que sí Oye No sé No está cayendo Me de mal ¿Por qué? El pago ¿Vale? ¿Vale? ¿Se está preguntando? Venga Te enseñó la ley De personajes Y avanzamos ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vi ¿Qué vamos a hacer ahora? Me voy a meter a tu mundo Como donde se vean los personajes Vamos a gastar esa resina Bien rápido Vale ¿Por qué? Joder macho No sé si tú Donde está los personajes Joder aquí No sé si los personajes Los personajes Están en tu cubo Bueno Aquí están A ver Los que tengo Obtenido Los que tengo Son bastantes Son bastantes Hasta entonces Bueno Verás cosas nada Ortodoxas Por mi parte Cosa que me da igual A ver Entra Sí Soy yo Sí Yo Soy yo Navia con Ninguan Está bastante bien Es que no la tengo subida Tengo a Navia Lo vi Sí No Navia A ver Pepito ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Déjame ver un segundo Venga Piénsale ¿Cuánta mora tienes? Vete al inventario Sí Y déjame ver tu inventario Básicamente De hecho fíjate La experiencia de aventura Se paró en 26.400 Y mira todo lo que tengo acumulado Pero vamos Yo quiero ver chicas bonitas No he sufrido Bueno Entonces ¿Qué? Inventario C Vete al inventario Sí Eh ok 237.000 Ok Tienes bastante Vamos a ver si puedes subir algunas cosas Vete Hacia donde está Vete hacia donde está El Vete a donde está Jin Oye ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah Una mierda que te permite Crearte factos Personalizados Vale Pues usa Eh Vete a los talentos de Amber Perdón Se me fue el pego Rígido Vete a los talentos de Amber O sea Personajes Con Kechin te puedo decir Un equipo Kechin, Mona Furinna Y Naida Furinna y Naida No las tengo ¿No? Lo vi No No las tienes ¿Ves? Claro Todo si te gusta Kechin con Mona Sí Eh Vete a talentos De Amber Por favor Eh Tres Seis Ocho Ok Lluvia ardiente Trata de subirlo A ocho Sí Sí Esto es lo que más utilizo ¿Cómo quito esto? Dale click No puedo Me faltan Moras ¿Qué? Ah Esa era mi sospecha Sí Te iban a faltar moras Ok Pepito Hoy vamos a farmear Moras Porque no tienes moras Para absolutamente Nada Y ya me había dado cuenta Hace rato Así que De tanto subir De tanto subir Esto es sin moras Claro Lo compré Sí Entonces Vamos a sacar moras Ve Vamos a ver Yo creo que va a ser Dina Suma Ahora que lo pienso Lo vi La verdad Es que he visto Desde fuera A ver cosa De esta carga Qué raro juego A este juego ¿No? No te pasa Sí Pero yo Yo a este punto Pepito Estoy muy acostumbrada A tu rareza Así que A mis rarezas A mis rarezas A mis rarezas Sí Sí La verdad Es que ya olvidé Olvidé por milisegundo Que lo que tú haces En este juego Es raro Para otros No No entiendo Porque El hiperbloom Es la creación Más fuerte del juego Por eso te dije El hiperbloom Tú haces el abismo Y esas cosas No, no, no Claro que no hago el abismo ¿Mander? No quiero subir Me pregunta que si hago el abismo Es que no quiero subir Perdona ¿Dónde estás? En Inazuma Vale Moras, ¿no? ¿Vas a ir con ellos dos? No Tendré que cambiarme O sea ¿Qué vamos a hacer en Inazuma? O sea ¿Puedo ir con Mone y con Gachi? Sí Ah, vale Vamos a matar gente de idiota Por acá Para obtener moras ¿No? Sí Vale, sí Me llevo a estas dos ¿Y Jiu Tao ¿No te gusta? Sí, Jiu Tao Sí Pero no está No está subida ¿No, Lobby? No Todavía no Creo que te gustaría Pero es difícil de usar Sí, bueno Eso de que me quede Me tenga que quedar low Para hacer más daño No me gusta ¿Lol? Vente ¿Me sigues? Espera Tengo que quitar a Amber Una amiga Voy con Amber Y con Hostia Ya no sé si Amber Omona Bueno, Amber Esta vez voy a ser ortodoxo Chinchayo Con una buena combinación Para que ching ¿Dónde está mona? Chincha, chincha Sango no milla Sango no milla Sango no milla Me falta Yo quiero Sango no milla Chincha, chincha Gato Estás en toda la pantalla No veo Un gatito En toda la pantalla No me deja A ver Maldita sea Es que Mona Es muy útil Dice Pikachu Estos no son los enemigos Con los que venimos En principio Pero pues Ya que estamos Sí Creo que he hecho bastante daño Con Kachi ¡Oh, mi gato! Los que pelotazo le he pegado Ahora sí A por los que venimos Están aquí A ver, entonces Espera que tengo que recoger pelotitas Y deja la gran gato Vale Coloca la apertura de líneas ley Esta es la gira, ¿no? Esta es la que tienes tú, ¿no? Sí No, no la tengo Listo Ya le puedes dar Derrota a todos los oponentes Qué joder Al menos yo Una hostia Me han hecho daño He dicho más claros, ¿no? Son como máquinas Sí Son tipos de guardián Parece que máquinas Tipo Hostia He tirado la ulti tarde Lol Muy bien hecho, Pepito Me llenas de orgullo ¿Eh? Me llenas de orgullo, Pepito Utilizo resina concentrada, ¿no? Sí Ah, ya entiendo Me dan moritas Cura mona Las pompas Cura mona Pompitas Te mamaste Oye, ¿por qué? Apareció La desaparición La línea ley Es que me puse a recoger Que sos un imbécil Yo soy cuenta de Europa Y no suelo ver directos De la gente de América Porque no puedo jugar con ellos Porque tú me caiste bien Y me entretienes A ver, yo estoy en Europa Yo estoy en España Pero tenemos cuenta Porque estamos también en México Esta cuenta es hispano-mexicana O mexicano Es un canal hispano-mexicano Es un canal conquistador XD La verdad O sea Estoy casi seguro Que de jugador Ha sido De Henshin Impact Soy el más atípico Y el más No 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 Utilizas Resina Concentral Oye Como van los sonidos Los tenía que haber puesto Mucho antes Son increíbles Lol Eh Vamos A ¿Dónde está la siguiente línea? Ok Pepito Vamos a agarrar Nuestras queridas Tés Ok Eh Primero yo Luego Si Ja La verdad Porque pues Obviamente Najira está demasiado Chaparra para esto Bueno Yo voy a ver Dónde vas A ver si eso me ayuda A saber dónde Ya Solo estamos de adelante Sigues los cuatro Para salvar Para salvar el mar ¿No? Si Hostia ¿Qué pasa? No puedo Acércate Tienes que acercarte Ya pues Pues no me funciona Ah bueno Coño Es que estabas nadando Sí Ahora Uy Luego vienes volando Para acá Bueno No ha salido bien Disculpa por decirte PPP Antes Es que yo veo A un streamer Que dice eso Pero le dice Lo dice en broma Y no sé cómo te lo tomaste Pero disculpas Igualmente No hombre Me da igual No yo quería saber Si decías Por el estilo de juego O por la composición De personajes Y todo eso Por eso te preguntaba Que el estilo Quiero decir Es que No soy nuevo Pero Pero puedo parecer Lo perfectísimo Joder Pero por qué no me tira Para adelante Por qué me manda Para atrás Porque tienes que darle W y T Hostia Son nuevos No No es nuevo Pero No sé por qué Automáticamente Dejas de presionar W cada vez Que vas a hacer Las cosas Hostias No puedo teletransportarme Esto se está complicando Hay que meterse en el agua Hostias Ya Joder Lo vi No se engancha También lo que podrías hacer Es que A ver En el agua No puedo Pero Sube la cámara Para arriba Mientras avanzas Sube la cámara Para arriba Mientras avanzas Prueba eso Y si no te funciona Utiliza la Ede Que chinte De transportarte Y automáticamente Te va a conectar Porque ya estás más cerca Nada más no se te olvide Sacar las alas Es que antes Si me Si me lo vinculaba Pero ahora no Joder También creo que es porque Estás usando un personaje Chaparro Hostia No hay algo que pueda subir Desde arriba Ponte más a la izquierda A ver Más a la izquierda Hostia Nada, nada No, una a la izquierda Ni nada O sea Un salto de transporte Que chine apuntando Hacia arriba ¿Me entiendes? No hacia abajo Apuntalo hacia arriba Y luego TTT Y así Ya, pero no me funciona La T Odir No te funciona Porque se te acabó Porque no está saliendo Una puta mierda A ver Es que al principio Si me conectaba Yo creo que se ha bugueado ¿Quieres plan B? Pues voy a ver Si con Ningguan Le da por engancharlo Probablemente Probablemente Si porque Ningguan Es más alta Que Kircheng ¿Ves? Si es por Es por el personaje También me pasó Con Jamie Tienen que ser Personajes altos Hay otro Mierda No llego ¿A dónde vas? Sacarle A la izquierda A la izquierda No voy a sacar A la izquierda ¿No? Ven acá Yo tampoco sé Plan B Vas con Kaella Hasta el otro lado Si era alguien más alto Sencillamente No salía No me está curando Pero no necesito No estoy curando Imagina no cura La verdad es que soy muy noob En este juego Que lleve tres años Joder Hostia Hijos de puta No se ha atacado aquí mismo Estaba la operada ¿Eh? 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 ¿Qué te esperaba? ¿Qué te esperaba? ¿Qué te esperaba? ¿Qué te esperaba? Acabo de caer en cuenta Que mi Jamie No tiene ningún artefacto Con razón No estaba haciendo daño Yo decía Que había algo mal Ya decía yo A ver Espérate No jodas Déjale Un artefactos Ya decía yo Que algo estaba pasando ¿Dónde putas Están los artefactos De esta mujer? A ver Estos están infectados Con agua He tirado a Mona Que eso no hace nada ¿No? Pero Pero los infecto Y los junto Pepe Te metes en combate Cuando estoy tratando Equipar artefactos Pero si los he reventado Es que no se han atacado Se han plantado ahí Lordito O sea No No ha sido Ah Nahida es el personaje Que lleva ella No entiendo ¿Dónde Están los artefactos? De Jamie Lo estoy buscando Como una maldita desgraciada Que bonita la luna Que preciosidad Quiero healing Best beers on stream Boat.com Hijos de puta Porque vienen tantos De estos últimamente Porque son putos Cabrones Es verdad Y en otros juegos También tengo estilos De juego Extraños Atípicos Sí Contamos Por ejemplo Con los torneos Sí Contamos Para que se curen Tú eres bastante curioso En general Ya te pusiste Tardes Tardes Te tardan Mil años Ya se acabaron Las hostias Que me metieron En el equipo No sé por qué Mira Ya tengo pompitas Ahora son Ahora no son Estúpidos Tengo un espacio Por el automotor No entiendo Yo no sé Si tengo el automotor Yo ni siquiera Sé que es eso Ven acá Creo que es una movida De Twitch ¿Quieres matar A ese amigo? Sí Hostia ¿En serio? Ah Porque ha hecho reacción Con lo que tú has tirado Ya en Ico Sí Claro ¿Qué pasa? Nada Ven acá ¿Qué ha pasado exactamente? A ver Porque me has dicho Que si quería acabar con ello Yo me gusta hacer algo Y he visto a tu ya en Ico A ver Déjame Voy a hacer el video A ver Quiero volver A hacer nada Porque he tirado De momento Wow ¿Te estás riendo? W O W ¿Eh? W o W ¿Cómo? ¿Lo vas a iniciar o no? Ah ¿Nos van a atacar, verdad? Sí ¿Y eso van a ir tú? Joder Esta gente es tantos contagiar De agua, coño Me incapacitan a mona Hijos de puta ¿Si? Sí Hijos de puta Hijos de puta Hora Hijos de puta Más fácil picar porque le podías dar al link sin querer Ahora ser tonto copiar el enlace en google xd Ok, una más, vale LOL, Pepito, ya casi terminamos Nos falta una más Y ahorita te voy a poner a subir Talentos de Amber Y no sé por qué estoy hablando así Nos vamos un poco más a la izquierda De Inazuma A lo mejor te apetece, ¿no? Sí, nos vamos a la izquierda de Inazuma Nadie te lo va a impedir Oh, my God Ya, no, qué horrible Uy, acaba de ver Líneas Yo tengo nada de moras Dice Pikachu Soy Zongli ¿Te equivocaste del transporte? ¿Tu favorito es Zongli? Me da acá Aquí tenemos unos amigos Ostras ¿Qué ha pasado ahí? Vale Lo que ha pasado es que hubo reacción elemental de Minajida con Tukechín Y Electro con Dendro hace la reacción elemental más fuerte para Electro Entonces él aumentó el daño de Tukechín Claro, yo es que además metí la ulti e hice el combo de doble E Sí Y casi no hizo falta ni ningún ataque cargado Vente para acá Pepe Oye, he visto algo hay que coger Ah, es una plantita No, es que Zongli Si leíste el lore Dice que no tiene moras Ah, vale Entiendo Sí, en verdad Siempre estaba llorando de que no tenía un puto dinero Y era el director del banco, el hijo puta No, el director del banco era el otro ¿Quién? El Tartaglia, el Childe, el Childe, ese era el director Bueno, ni siquiera el director, nada más No, Zongli tenía algo que ver con el banco No, Zongli nunca tuvo nada que ver con el banco Ah, ¿no? Ikoyo No El doctor del banco era Nobile Tartaglia Era el Childe, nunca tuvo nada que ver Only Yugen Only Yugen Y sí que tiene el Creo Es que tiene el Creo la Mora Es porque era de los 11 Only Yugen Only Yugen ¿Tú has venido antes, no? Only Yugen, ¿no? Sí, sí ha venido antes Sí, a ver, me suena Ah, su puta madre Estaba tratando de ver cómo hay ¿Qué pasa, amigo? ¿Cuánto tiempo, no? Hace mucho que no venías, ¿no? ¿Qué putos copias? ¿Cómo llegamos a esa línea ley? Sí, ya, estás buscando A lo mejor está arriba, ¿eh? Sí, a lo mejor Ahí están los puntitos Sí, ya los vi Estoy tratando de ver dónde conectan Pero también podemos escalar Lobo al Pepito ¿Quieres escalar esa montaña? No, gracias Por supuesto, ¿ah, no? No Venía antes, normal No suelo madrigar los findes Entiendo Madrigar no es bueno Yo sí, dice Pikachu Ah, Pikachu está en Europa, es verdad O sea, estáis todos con mi horario ahora Pepito Pepito Yo aquí desveladándome como así Y yo madrugando Es peor Yo me pongo un despertador Para jugar contigo No, yo también puse un despertador Ah, es verdad Yo también puse un despertador Yo también puse un despertador Una vez Ahí Ah, estáis La puta Voy a hacer una cachinada ¡Guau! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ya! ¿Te ha gustado? Me ha encantado ¡Qué chinísima! ¿Qué? Hago eso y mis padres Me castigan sin teléfono una semana ¿El qué? ¿Madrigar? Madrugar Es que escrito madrigar Por errata En vez de madrugar Apuesto madrigar Estás como tú Con el astro ¿Cómo era? Austronauta Dios mío No lo recuerdes Eso sigue todavía Todavía sigue en activo Me falta la portada Para cambiar eso Poner un despertador ¡Ah! ¿Te castigan si pones un despertador? Ah, claro No, no se jodió Porque les despertas a ellos Porque son las despertas a ellos ¿Sacas axilonen? ¿Xilonen? Yo no tengo eso, ¿no? No, a la que está ahorita En el banner La que hiciste que parecía puta No No me gusta Me parece un poco puta Ya, sí Sí me enteré O sea, no En este juego No quiero putas En otros sí En este no Bueno, no digo Que sea puta Claro, evidentemente O sea, necesitamos arco Jeje Ah, pues Amber, ¿no? Sí, ponte a Amber Ah, ahorita vuelve a iniciar el desafío No creo que te dé tiempo Pero bueno Ya Saca a Amber de mientras Y ahorita vuelves a activar Le saco a Ganju Que va directo a la flecha Sí, también puedes hacerlo Que con Amber tengo que apuntar Pero con Ganju no, ¿no? No, con Ganju no Pero tienes que esperar Que el cargado se cargue por completo Pues, o sea No disparan antes Ah, entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Ataque cargado? Ataque cargado, sí Pero es que recuerda Que el ataque cargado de Ganju Tiene dos fases Ah, joder A este ritmo Te quitan el stream Y la cuenta de Twitch A lo mejor Por lo de puta No, hombre ¿Por qué? Ah, dale a los barriles Esto está muy lejos Sí, dale Uno Dos No tengo tiempo de sobra No sé si estoy teniendo La puntería del universo O es Ganju Que no falla No, Ganju no falla Casi, casi Es una Ese no lo veo Ese me voy a tener que mover Dale, viste Joder, qué guay Ganju es la mejor arquera Además, incluso Puedes disparar al suelo Y hace daño también Ganju es la mejor arquera De hecho, sí De hecho, es la única arquera Que hace eso Según yo Bueno, no Tainari también lo hace No, pero es que el de Tainari No funciona también Como el de Ganju Comprendo Bueno, sigo con A este ritmo Te quitan el stream La cuenta Ponte a Amber Para ese desafío Ah, tienes Ganju Dice Pikachu Vente aquí Ok, déjame ver Algo Espera No, no Estaba verificando algo Ok Muy bien Vas a hacer esto Ay, va, mierda ¿Por qué me salió mal? Vas a hacer todas las tres, Pepito Y vas a agarrar El Electroculus Que está arriba Vale ¿Lo tienes? Creo que sí, ¿no? Vente para acá Sí Sí lo tengo, ¿no? Ajá Vente para acá Y Linei Si dejas la caja También explota Linei Hostia, ¿qué? Espera, hay una gentuza Sí, es lo que vamos a matar Ah, vale Ahorabona 12.000 de daño Acabado Correcto Déjame te curo Me encanta esto De jugar de computadora Porque no me tengo que comer Las pantallas de carga Más largas del mundo Ahorita me puedo cambiar De personajes A la velocidad de la luz Como si no fuera nada Qué guay O sea, cero pantallas de carga Soy feliz Soy feliz Mira, te voy a rodear con una estela Linei, si dejas la caja También explota Pero Linei Yo no la tengo Es un L Ah, Linei Ah, no No me interesa Eso no me interesa Son muy feos Pesa espada Que lleva Que ching Es el rugido del león No, no es Es el arma de Inazuma A ver Sigo tratando De ver Cómo llegar A la mierda esa Ya, ya te veo Entretenida con eso Cuando podíamos haber escalado Gis, gis Calla, calla Aprovechamos Exploramos Eso sí ¿Ikoyo? Hostia, hijos de puta Me han atacado unos cerdos Ay, te han atacado Creo que son de fuego Así que les voy a meter Los voy a infectar Que te cagas con monas Y ahora con la combinación De electro Se han murido Tan más muertos Que tu abuela Es que han metido un dendro No, no No, bueno Pero están más muertos Que tal Vente acá Hombre, es que Joder Si son de fuego Y les tiras agua Una ulti de agua Los revientas ¿No? Sí Pero estoy tratando De salvar Estoy tratando de De ir a por Chaska No manches Pepe Chaska O sea Uno de los nuevos personajes Que va a salir Literalmente Se sube En Ay, espera Te deja de seguir Al Silly Quieto No lo sigas más Chaska Chaska Literalmente Agarra Y se sube En un maldito En una maldita escopeta Y se pone a volar en ella ¿Una escopeta o una escoba? En una escopeta Pero se sube en ella Como si fuera una escoba de bruja Y se pone a volar con ella O sea Yo cuando vi eso Dije Necesito a Chaska Listo Ahora si ya puedes seguir al Silly O sea Yo cuando vi eso Dije Necesito a Chaska Literal Parece una bruja Pero en vez de estar subida En una escoba Es una escopeta Y luego la pinche escopeta Dispara en el aire Mientras ella está subida en ella O sea Ella es una chica Sí O sea Yo quedé loca Yo dije Su puta madre Yo no he visto eso Pues luego te lo paso Yo quedé loca Cuando vi eso Mi cofrecito Mira Yo necesito Chaska Lo tengo muy claro ¿Puedes activar esto? Creo que sí Sí Vale Yo lo que hago es Saco Dice Pigear Kahucho Los PGS más fuertes del juego Y con eso Luego saco los que me gustan Y Mabiuca Dicen que va a volar En un Fénix O una moto Mabiuca No va a ser una moto Va a ser una moto No Sí, es que una La La Alconte Pairo La Alconte Pairo Dicen que la Alconte Pairo Se va a subir en una moto ¿Recuerdas que mi personaje Que se sube en una En una tabla de surf? Sí Sí, sí, sí Eso Va a ser algo así Va a ser algo así Pero una moto Y puedes ir todo Lo activo Sí, activo No lo vamos a hacer ahorita Porque estamos en multijugador Y no te va a dejar Vente ¿Por qué tienes soleado Inazuma Y yo no? Ja, ja Yo eso tampoco lo sabía Porque hay que hacerme Unas misiones Estoy buscando El puto electrograno ¿Dónde estás? Bueno, me estás tú buscando El carajo de este mal ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi Ja Ya lo vi Ja, ja, puto Vente, perfecto ¿Ves que mato a un cerdo Me dan moras? Solo por matar a un cerdo Pero muy pocas, ¿verdad? Sí, muy pocas Vente, Pepito Si no, si te veo Los cofres te dan ¿Dónde estás, coño? Porque estoy muy chaparra Porque estoy muy chaparra Ya me puse yo en mi coca Ok, Pepito Lo que va a pasar es lo siguiente Vas a agarrar esto Y vas a salir corriendo Al domo Como eléctrico Que está ahí adelante ¿Lo ves? Sí Ah, vale Y te vas a meter ahí Y vas a pegarte a la roca Que está en el centro, ¿vale? Mona es más rápida, ¿verdad? Sí Sube, escala esa mierda Y pégate a la roca Que está en el centro ¿Me he metido? Sí Escala Es que te pasaste ¿Dónde andas? Es aquí adentro Aquí, ¿no? Aquí Listo Ahí, ajá Pégate ahí Pégate Bueno, ya, salte Ya, salte Me está haciendo daño Sí, salte ¿Y dónde voy? Es que debiste haberlo hecho Antes de que se te acabara El electrograno Ahorita te curo ¿Qué? Hay que hacer misiones Pero no sé cuál Dice Pikachu Las misiones de Oroashi Ok, vale Siguiente, Pepito Sigo Ah, ven Vuelvamos acá Vas a volver a agarrar esto Pero esta vez Vas a ir a la espada Que está acá Y vas a interactuar con ella Bueno ¿De qué? ¿Hay que hacer una misión distinta por isla? Hostia, Lobby Mierda Me salió mal esto Mira Qué putada Joder, me he infectado Y es Y es electro Sí Mierda, tengo que atacarla con básico Ya tengo básico Está partiendo un poco la madre, ¿no? ¿Eh? Está partiendo un poco la madre, ¿no? Es que no puedo Claro Es que no podía No podía hacerle mucho daño Porque no podía utilizar Electro Sí podías Ah, combinando, ¿no? El legado de Orobashi Hay que hacer una misión distinta por isla El legado de Orobashi Sí Eh ¿Qué te iba a decir, Pepe? Eh Porque los únicos enemigos que están siempre infectados por un elemento y son inmunes a ese elemento son los Slimes Todos los demás A pesar de que utilicen ese elemento, no son inmunes, ¿me entiendes? O sea, sí van a tener resistencia Por ejemplo, esta flor tiene resistencia a electricidad Pero todavía le puedes hacer daño a Electro Ah Vale Aunque el daño va a ser reducido, claro está Eh, agarra Sí Agarra esto y beta lo de la Lo de la espada No sé dónde está la espada, pero bueno Está acá donde yo E interactúa con la espada Siempre hay enemigos Ah One shoteando por Yainiko Es que no me dejas luchar ¿Querías morir? Yainiko es No luchar nada Es la más destructiva que yo te he visto Es súper destructiva, ¿no? No me da tiempo ni a llegar Yainiko es sentarse y observar, carnal Ya Y mis chicas quieren luchar A ver Quieren y soban ahí Vale Vale, vale Ostras Antes de que dijiste que te encantaba, Amber, ¿no? Te recomiendo ahorrar 34 de billo estelar Para sacar sus constelaciones Porque solo te puede salir en el permanente Y tienes muy pocas prioridades de que te salgan más allá De que para que te salga un 1 cuarto Tienes que tirar 10 deseos del permanente Que cuesta conseguir Porque solo se gastan brotos en el promocional Ocho texto Si he entendido No lo uso mucho Tampoco Amber No son exploraciones y tal O sea, por ejemplo, ahora que somos 2 O sea, que yo tengo 2 Al estar en equipo Con Amber es que hago poco A ver, Pepito, presta atención Vamos a ir a la isla Ya podemos llegar ¿Problema? ¿Ves el Electroculus que está ahí volando? No Bueno, me sigues y lo agarras, ¿ok? ¿Ok? Sí, esto creo que va a salir mal Ah, el de abajo Sí Lo agarras Vale, ya lo he entendido Y luego, ya que lo agarras Vas a la isla ¿A qué isla? Ah, ya vale Ah, vale Esto era arriba Sí Gol Gol Qué great Rodeo Voy a tirar Voy a tirar un ulti de monado primero La he tirado Se me cambia ¡Qué mala suerte! Acabo de hacer de mí Voy Bien, mona ha sufrido años Voy me encanta que dices si tienes una bolsa y una enfermedad pero bueno las chicas bonitas pero no ponerse como focas te imaginas que el hensin fuese como minecraft xd como minecraft yo no jugaría no sé tengo suficiente no tengo suficiente la verdad para resina concentrada así tengo una mensaje tenía una minecraft ok esta es la siguiente misión vale te vas a ir a los talentos de amber como habíamos hecho previamente sí y sube ahora si el último talento el de la lluvia 28 me equivoqué de botón ámbes joder porque no está aquí porque no está la primera donde están ver los de puta están a la fila segunda columna que me la esconde no me tiene que estar la primera es mi favorita lluvia ardiente a nivel 8 la más bonita y ahora marionetas explosivas sube lo haces me va a llevar a la hija y sube lo asics lo que más traumático fue para mí que me obligaste a a diluc y lo que me dijiste no no va subiendo a unas y a otras a un caos de gestión a ver hasta que tal tienes que tener un equipo y me metiste ahí bueno me ha apañado muy bien con él es el único tío admitido lo metiste de rondón güey te salió su puta arma y querías que no lo metía aunque ya no se demora y libros nos ha dado unos códigos pikachu en verdad son flores de silón en pero traen moras y libros aunque ahí déjale abro el gato me está llorando los meto meto los códigos y son códigos reales los método para si son reales nada más que no te los pase porque no tienen protege más me han dado un drop también espero que no me pida la contraseña hay códigos falsos dice pikachu hay códigos falsos lo vi no me jodas otra vez pidiéndome iniciar sesión a ver creo que lo había guardado en el texto cuando los meto me avisas si lo estoy en ellos estoy en ellos pero me están jodiendo otra vez si de verdad es que es que es un puto coñazo creo que lo había metido en el texto como odio esto es un desperdicio de tiempo cuando borras las cookies siempre te pide con diseña si yo no borro las cookies nunca pero cuando llevas un tiempo sin entrar aquí y hacer mamonadas pues te chingan que exitoso el primero y subanaito y subanaito y subanaito y cajesitos el segundo a menos yo no estoy con el tercero ya aquí y ahora me pillo el drop dadme el drop hijos de puta es mío un poquito que toge mitas buen drop si era si tengo para dos pites enteros y más pero yo quisiera tener eso yo tengo a ver 10 es que tú gastas 16 y la seguridad borra las cookies hostia y qué quieres que voy a meter todas las contraseñas otra vez no por dios qué pesado el que quiere entrar al juego es verdad hay alguien ahí ni me he enterado y sobanaito tengo cinco deseos tengo 59 deseos voy a cagar ok pepito ahora vente a la mano no quiero escucharlo no quiero chasca por favor no no me digas yo la veo un poco puta la silonen a mí no me gustó tanto su diseño fíjate o sea en el vídeo se veía súper bonita pero de repente el diseño en game se me hizo muy no sé no me terminó gustar el pelo está medio extraño como que está volando como que en una parte tiene mucho como que en una parte tiene poco la chaqueta que trae eso no es una chaqueta esa mierda es todo menos una chaqueta esas esas son más bien cosas que están volando y ya está esa cosa debe ser increíblemente incómoda esos shorts esos shorts yo muerta antes que llevar unos shorts así yo digo un poco puta ya en 360 creo que estoy calculando mal yo creí que tenía más y si tienes una contraseña no te borra no se te borra el login sabes cuantos deseos sabes cuantos deseos yo tengo en el z z z cuantos cero 201 202 tengo como 117 o sea el genshin el genshin me odio entiendo el genshin me odio a ver pepito vete al arma de kechin arma de kechin arma de kechin si eso dije no perdón arma de ganju me apendeje arma de ganju y su vela al 80 el arma si dale fortalecer y su vela al 80 si te dejan claro vamos a ver y asumir con tomo daisida que no si yo no que si te va también yo dale al más es que en el star rail regalan deseos por respirar dice pikachu dale click da el nivel máximo alcanzado dale click para ver otra cosa ok deberías tener para eso a ver espérame un segundito por favor en plan crafteo no si si ha de ser de crafteo porque si es de crafteo vamos ve a la mesa vamos a la mesa de sintetización porque debes tener para eso vamos a la mesa de sintetización y crafteo esos tu te acuerdas no porque yo no me fijo ah si osea que soy jugador atípico no un poco si yo creo que soy atípico en todo es un problema yo no lo veo como un problema eh vamos tienes que hacer valentía de narukami y es una cosa muy extraña es como un círculo topazos también tengo que hacer no 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 tienes a ver pepito es como es ok primero que nada tienes que tener un fondo dorado entonces ahí ya trata de filtrar por eso verdad el fondo dorado a ver espérate no 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 calla calla quieto ahí quieto ahí no 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 lo moviste mierda ver al baño vas al baño si déjame que lo identifique primero no ahí estas ves la rama ves como una rama que tiene un fondo azul si que parece una rama extraña a la derecha ves que hay una cosa si esto que se llama de no se que ese ese ya listo ya vete al baño yo fuera aquí ah lo dejo ahí vale yo también le digo sintetización pero me di cuenta que es alquimia xd alquimia no pero porque pone mesa de sintetización y aquí pone sintetizar está bien es que sintetizar es parte de la alquimia ah vale venga yo vengo ahora yo también voy al baño ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo yo no lo dejo yo también ya vengo yo ya lo dejo No hay nada que ver. ¿Puedo ir a ir a la playa? Amén. 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 César. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pepe, te voy a contar algo muy gracioso que está pasando ahorita mismo. Yo también, está cayendo una tormenta que flipas aquí. ¿Lo del huracán? Digo, lo de... sí, ¿no? Aquí hay tormenta, pero no se va la luz. ¡Qué malitos hijos de puta del primer mundo! Aquí no se va, Lobi. Ya. A few moments later, voy a preparar el diseño. Le dice... ¡Qué huracán! ¿Dónde está el Pikachu en Madrid? Sí, sí, aquí está lloviendo a tope. Mira, Pepito, te voy a contar algo muy gracioso. ¿Recuerdas mi jueguito de ritmo del Project Sekai? Sí. Ahora me dices que tengo que sintetizar aquí. Sí. Sí. El Project Sekai, hay un personaje. Un personaje que, pues, desde que salió hace tres años... Sí. ...está implícito, que es muy probable, pero implícito, pero no confirmado, pero muy probable, pero muy, muy, muy probable. Así de que tú dices... ¡Uy! No han confirmado nada, pero yo sé que lo es. Que sea... que es transgénero. Un personaje que es transgénero y que, pues, se llama Mizuki, ¿verdad? Sí. Está súper mega hiper implícito que es transgénero. O entra en alguna de esas categorías, ¿ok? Sí. Entonces, la historia de Mizuki últimamente ha consistido de que ella quiere contarle su más oscuro secreto a su mejor amiga. Este oscuro secreto siendo muy, muy probablemente, muy implícitamente que es transgénero. Entonces, tú imagínate que todo el mundo estábamos como hace unos meses como de que... ¡Ay! El día que salga el evento de Mizuki, donde por fin le dice a su mejor amiga, esto va a estar muy gracioso. ¡Ja, ja, ja! Todos vamos a ser felices porque nada va a aceptar y todos vamos a estar felices y contentos y no va a pasar nada. ¡Ja, ja! Pepe, ayer salió una imagen. Ayer salió una imagen, pues, anunciando el evento. Y normalmente las imágenes que anuncian el evento, pues, vienen la imagen del protagonista y, pues, dependiendo de cómo sea la imagen, va a representar un poco qué va a pasar en el evento, ¿no? Sí. Pepe, la imagen es la cara de Mizuki con una cara como si hubiera visto muerto. De susto. En Galicia, dice Picacho. Hostia, allí sé que diluvia. Allí no para de llover. O sea, sí, güey, con una cara de como si hubiera visto un cuerpo putrefacto lleno de gusanos. Literal, ese tipo de cara que harías así, güey. Es como, tiene una cara de como si se hubiera visto a la mismísima muerte en su puerta. Entiendo. Y luego la pinche puta carta se llama, lo que se ha perdido. Y yo me quedo así. Y luego ves la descripción del evento y dice, Mizuki por fin ha reunido el coraje para decirle a su mejor amiga, que se llama Ena, para decirle a su mejor amiga, que, que, para decirle a su mejor amiga su secreto, Kof Kof, implícito, que es transgénero. Pero, punto, punto, punto. Y yo quedo así, ¿cómo que pero punto, punto, punto? Y luego me pones esa imagen en la que parece ser que vio a la mismísima muerte en frente de su puerta. Pero. Pero es que tú te preguntarás, ¿por qué esto es tan fuerte? Bueno, en primer lugar, porque normalmente los japoneses no le meten a hablar de cosas LGTB. Entonces, imagínate tú, que aparte un personaje que no... Directamente, directamente, porque indirectamente sí. ¿Mande? Indirectamente sí, pero directamente no. En los japoneses. Sí, directamente nunca es como de que este personaje es transgénero. Por eso te digo que Mizuki es como implícito transgénero, pero muy, muy implícito. Entonces, la verdad es que todo el mundo está emocionado por este evento, porque, a ver, tienes un personaje implícito transgénero que todo el puto mundo ama, porque, aparte, es el personaje más popular del juego, cabe mencionar. Entonces, tienes el personaje más popular del juego extremamente implícito que es transgénero, y que tiene un secreto y que tiene un evento en el que está a punto de decirle a su mejor amiga que, implícito, es transgénero. Pero, de repente, pones una carta en la que parece ser que vio a un muerto. Y este, probablemente, es el evento, uno de los eventos más esperados desde hace dos años, desde que se declaró que esta quería decirle su secreto a la otra. O sea, entonces, Pepe, cuando te digo que todo el puto mundo perdió su cabeza, es que todo el puto mundo perdió su cabeza. Pepe, literalmente todo mi Twitter se llenó, o sea, yo sigo a gente que juega en juego, entonces no me extraña que ellos se hayan publicado al respecto. Pero incluso gente fuera que no juega en juego, le llegaran estas publicaciones y están como, ¿qué pedo? ¿qué está pasando? Literal, a todo el puto mundo le llegó esa mierda, y todo el mundo está como, ¿qué onda? Entonces, ahora, literalmente, ya no solo son los fans del juego, es literalmente todo el mundo viendo cómo una empresa japonesa va a lidiar con un personaje que es transgénero, probablemente, cough, cough, implícito, transgénero. Y todo el mundo está loco porque esto puede salir muy mal o puede salir muy bien, puede salir muy mal porque probablemente solo sea implícito otra vez, cough, cough, implícito, o que se va a ir toda la mierda, porque, wey, te estoy diciendo que en la carta, la Mizuki tiene una cara de como si hubiera visto un puto muerto, y se llama lo que se perdió, o sea, ¿qué se perdió? ¿Se perdió la amistad? ¿Se perdió la oportunidad de decirle a ella misma? Y luego, aparte, si te fijas bien en la carta, hay como, hay como mierdas de fuego, como, ¿sabes? Cuando pasa el fuego y quedan como mierdas en el aire. Sí. Wey, hay mierdas de esas. Entonces, ¿cómo? ¿Qué se está quemando? ¿Por qué se está quemando algo? ¿Por qué Mizuki tiene cara de miedo absoluto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Mizuki no lleva su ropa normal? ¿Qué está pasando? Cenizas, eso, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay cenizas? ¿Por qué Mizuki tiene esa cara? ¿Por qué la carta se llama lo que se perdió? ¿Por qué Mizuki está en la azotea de la escuela? ¿Por qué Mizuki lleva la ropa normal que nunca llevaría ella por cuenta propia? ¿Por qué a ella le encanta ir a la moda? Demasiadas preguntas, pocas respuestas, estoy perdiendo mi cabeza. Y luego, ¿no ayuda a que las personas que hacen los leaks de las cartas? Se les hizo muy divertido juntarse y decir, no vamos a hacer leaks de este evento en especial. No vamos a hacer absolutamente ningún leak, cero. Entonces, literal, no han subido ningún leak. No hay leaks en ninguna parte de lo que va a ocurrir en el evento. No hay absolutamente nada. Normalmente hay leaks un día antes, ¿no? De cualquier otro evento. Pero esta vez no. Porque los leakers dijeron, no vamos a decir nada. Se pusieron de acuerdo. ¿Y cuándo sale? Sale hoy en 20 minutos. Sale en 20 minutos. En 20 minutos sabremos la verdad. Y estoy loca, Pepe. Desde ayer quedé loca porque estoy como, ¡Ostras! Cenizas, dice Pikachu. Ya, pero como no conozco el juego, lo que no entiendo es... ¿Hay modo historia en un juego de ritmo? Sí. Ya. Sí, es que tiene personajes. Y pues cada personaje es parte de un grupito. Y pues en este caso Mizuki es parte de... Pero hay modo historia que les presenta y pasan cosas. Sí, pasan cosas. Sí, cada grupo tiene su propia historia. Hostia puta. Sí, de hecho los personajes son muy increíbles. Son muy divertidos. Me caen muy bien. Sí, he visto imágenes y son guapísimas. Súper anime. Sí, sí, sí. Oye. Pero, güey. ¿Qué hago de esto? Yo quedé loca. ¿Mande? ¿De esto qué hago? Ah, perdón. ¿DS hace esos 9? The 9. Dios mío. Güey, estoy loca. Yo necesito saber qué va a pasar con lo de Mizuki. Ya, a mí como esas... Soy tan hetero que esas cosas me dan igual, Loic. No, no, bueno. Pero es que no necesita ser hetero para entender que esto es un momento muy importante para alguien. Sí, 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 no. Eso está claro. Creo que ya sé cuál es. Mi hermana me esclavizó a jugarlo. A ver, ¿qué te sintetiza? Ahora, sintetiza el otro. Ese que tienes ahí, sintetízalo también. El dorado. No, ese que tienes ahí, en el que estás ahorita. El dorado no. En el que estabas ahorita. Ah, uno. Sintetizo uno. Sí, haz uno. Y luego ahora sí ya vete al dorado y haces cuatro dorados. Ya tú, muévete de la pata ya. Me da para tres dorados. ¿Te da para cuatro dorados? No, para tres. ¡Ay! Ostras, a ver, antes de que hagas algo, antes de que muevas un músculo, vete a ese de ahí. Vete al que, al júbilo de N, no sé qué. Y haz, ostras. Ay, Dios, me está pegando una crisis. Matemáticas, mía, matemáticas. No, no, no hay que hacer nueve. ¿Qué quieres? Tres del otro, ¿no? No, no. Espérate, dos por tres. Dos por tres es seis. 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 Hacemos seis. Hacen falta dos. Sí, haz seis y luego haz dos. Ah, sí, sí, vale. Matemáticas, Pepito. Fuiste más rápido que yo. Dice, pero haz el dorado porque Mona a lo mejor te da para hacer cuatro. Ah, sí, probablemente. A ver, haz el dorado. A ver, antes de hacer eso, haz los tres dorados. O sea, qué cuco, qué cuco, ¿no? Sí, pero a ver si Mona te lo da. Es un 10% de probabilidad. No. Nada, pues hacer lo que te dije. Lo. Pepe, estoy loca. Yo en esto saber. Hago seis, ¿no? Hago seis, ¿no? Sí, dijimos seis. Ajá. Pepe, yo necesito saber. Lo que me parece impresionante es que los leakers se pusieron de acuerdo. Mira, manda una adicional de estos. Ya, lo que pasa que esto liarán mucho bombo, mucho marketing, veo ahí, pero hago los dos, ¿no? Haz los dos, sí. Y luego haz el último dorado. Pepe ya casi sale, literal, está a punto de salir. Y luego, ¿sabes? No ayuda que también los actores de voz, las actrices de voz de Mizuki, de La Mejor Amiga, literalmente se metieron al Twitter y dijeron, esta fue la, fue, esta es una de las sesiones más emocionales que he hecho en toda mi vida. Y me quedo como, ¿qué pedo? ¿Cómo que emocional? ¿Qué está pasando? A ver, bueno, ahora Pepito vete a, estamos haciéndolo de Ganju, ¿verdad? A ver, espérame, perdón. Mizuki, se escribe tal cual, Mizuki, ¿no? Mizuki con Z y con K de kilo, Mizuki. Mizuki Project Sekai. Ajá. Implícito, hem, hem, kof, kof, implícito, transgénero, kof, kof, implícito, muy implícito, demasiado implícito. A ver si te encuentras la imagen, probablemente te la encuentres, es literal, ella con la expresión más, más terrorífica que haya visto en mi vida, como si hubiera visto un muerto, básicamente. Entiendo. Bonita, pero ¿transgénero? Kof, kof, transgénero, implícito, kof, kof, implícito, transgénero, pero ya sabes cómo son los japoneses. O sea, transgénero quiere decir que tiene, que tiene pene, que tiene nepe, ¿no? Sí, sí, pero vamos, es horrible. Es implícito, kof, kof, implícito, kof, kof, implícito, pero hace el dorado, vale, los codes, ¿qué quieres ahora que haga? Ahora vete a buscar una cosa que se llama prisma polarizador, que es un rombo, es un rombo como, es un rombo como azulado. Prisma de cristal. Haz los que tienen el fondo morado, haz 18. No, solo puedo hacer 10. No, perdón, no hagas 18. 18 menos 9. 9. Ah, ¿no puedes hacer 9? Sí. Solo puedes hacer 10. Puedo hacer 10. Ah, haz 9, haz 9, haz 9, haz 9 de esos. Kof, kof, implícito, que es transgénero, kof, kof, implícito. Confirmar. Kof, kof, implícito. Listo, ya vete a la arma de ganjo y súbela. Pero es muy bonita, no me gusta que tenga rabo. Güey, supera, no es mujer, te estoy diciendo que es transgénero, implícito, kof, kof. Pero, ¿cómo que es transgénero? Pero si tiene pene, nepe. Pepe. O sea, es mujer con nepe. Pepe, no me hagas explicarte esto en directo. ¿Cómo es que se llama? Dice Pikachu. Mizuki. Mizuki con Z y con K. ¿Qué hago ahora? ¿Qué quieres que haga? Vete al arma de ganjo y súbela. Lo que yo es que me hago un lío con esas cosas. No sé qué es transgénero. ¿Dónde está? En transgénero está alguien que se siente identificado con el género... Vamos, que no se siente identificado con el género con el que nació, pero se siente más identificado con el que nació. Pero no se ha operado ni nada. No se ha operado ni nada. Bueno, es que aquí ya entran otras cosas, ¿verdad? No estoy muy segura de la diferencia, pero hay otra palabra para alguien que ya se ha operado. Creo que es transgénero, pero es que la otra sería... Es que no sé, vamos a dejarlo en transgénero porque no estoy muy segura, pero vamos. O sea, bueno, es menos operado. ¿Transsexual, no? ¿Transsexual? ¿Transsexual, eso? ¿Transsexual es cuando... ¿Cuándo te has operado? No, transgénero es cuando te has operado, creo. Transsexual es cuando ya... Cuando todavía no. ¿Es la de rosa? Dice... Es la de rosa, sí. Vete al arma de ganjo y súbela. Sí, te deja. O sea, tú dale, tú dale hasta donde te deje. Fortalecer. Ajá. No, no me deja. ¿Me faltaron? ¿Me fallaron? Claro, pero si eran 18, has fallado los cálculos estrepitosamente, ¿no? ¿Lo he? A ver... ¿Y flechas de estas? ¿Han faltado dos? ¿Sabes qué? Hay que dejarlo hasta aquí, yo luego me encargo de eso. Pura mierda. De todas maneras necesitas mierdas para subirlo. Vamos a ir acabando por ahorita. Luego yo lo hago, eh. Qué ching de su madre. Pero sí, está implícito. Bueno, de todas maneras, también hay que tener en cuenta que supone que es menor de edad. Dudo que te puedas hacer esa cirugía, si no menor de edad. Transgénero. Dicho de una persona que no se siente identificada con su sexo biológico. Usado también como sustantivo. Pero esto no es transexual. Transexual es que, mira, por diferencia entre transgénero y transexual. Transgénero y travesti. No, travesti. Travesti creo que era otra cosa. Si, no, travesti es vestido. Si, no, travesti es vestido, si no hay que ver. Bueno, probablemente sí tenga que ver, pero pues... Vale, mira. Ahora bien, transgénero... Bueno, estoy viéndolo... Ahora bien, transgénero es el término que se utiliza para las personas que no se sienten identificadas con su sexo. Asignado de nacimiento. Mientras que transexual son aquellas personas cuyo género, sentido, es el contrario al que le fue asignado al nacer. Pues lo vimos, ¿no? Y que generalmente se somete a un tratamiento hormonal. No, 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 no. Mira, perdón. Lee el segundo, lee lo que es transexual y te lo explico. Cuyo género, sentido, es el contrario al que le fue asignado al nacer. Exacto, se refiere a que ya se hicieron la cirugía. O sea que... O sea, nacieron mujer y digamos que es transgénero, entonces se siente como hombre. Durante ese tiempo no se sienten identificados con ese sexo, entonces es transgénero. Cuando ya dejan de ser ese sexo, es decir, después de la cirugía, es transexual. O sea que ya no son. Dios mío, qué bien. Sí, es que también está medio mal explicado ahí, ¿no? Es la derrota, o sea, siete cristales. Pero vamos, está muy implícito que es transgénero y todo el mundo quedó absolutamente loco. ¿Te vas a acordar de ello? Luego te cuento que... Tampoco tardamos nada en hacerlo, no vi. No, sí me voy a acordar, ahí lo tengo anotado. Es que no se tarda nada. En mi súper fácil, no sé nada de picar los cálculos de los ángulos rápidos. A verás, ¿no? A ver, te digo. Vamos a hacer como la lia. Hostia, sí, ganjo. Arma. Necesito fortalecer. Necesito siete cristales morados. A ver, bueno, aquí. Vale. Siete cristales. Lol, Pepe, creo que ya salió. O saldría a las dos y media, probablemente salga a las dos y media. Lol, Loi. Es que estoy súper emocionada. O sea, que si necesito siete de estos, tendré que hacer siete por tres, veintiuno. Tendré que hacer veintiuno de estos. ¿Correcto? No mames, los leakers están haciendo leaks de todo lo demás, excepto del evento. Hijos de puta. A ver, creo que ya lo tengo. Mira, tengo dos cabrones. ¿Por qué no se me han sumado? Porque solo los hiciste, pero, o sea, hiciste la anterior forma, no hiciste la última forma. A la última forma tengo que hacer once. ¿Sí? Pero no entiendo si ya tengo esta forma aquí. O sea, los que te faltan. Es que no los sintetizaste, solo sintetizaste la anterior forma. Recuerda que hay tres formas. Ah, o sea, cuando yo tengo este icono es para sintetizarlo, para convertirlos. Ajá. Ah, después necesito siete. O sea, no es que estén hechos, no es que tenga uno. Sí, vamos, tengo uno, ¿no? Sí. Obtenido siete. Estoy loca. Necesito verlo. Sí, yo creo que sale a las dos y media y va a salir en siete minutos. ¿Pero qué dices? Arma. Es que como es en Japón, estas mierdas salen en horario japonés. ¿Ves? Ya tengo. Y ahora necesito dos flechas azules. A ver si soy capaz de hacerla. Sí. Hostia, de esas no sé si tendré porque flechas... Sí, sí tienes. Sí tienes flechas. Deben estar por ahí. Ah, pulis. Tengo 22 para hacer, o sea que puedo hacer dos. Sí, haz dos. Ah, o sea, entiendo. Cuando pencho aquí es para fabricarlas, no es que tenga 22. Ajá. ¿Tú crees que era así? Sí, te lo juro. ¿Me lo juras por tu mami? Sí. Por tu papi. Lo he subido yo solito. Lol, a ver, súbelo. Arma. Fortalecer. Y ya tengo de todo, mira, clavado. Lo tengo clavado. Lol. Con la habilidad que me caracteriza para la comprensión. Jueguil. Ya. ¿Por qué te ríes? Trata de seguir subiéndola y decir... Probablemente no te hay que subirla completa. 80 más 1, me deja, eh. Te deja 81. Tiene que subir a 90. Si está bien, es porque ya no tienes más materiales. Yo me encargo de conseguírtelos, porque ya no podemos hacer nada más hoy. Pepe, probablemente salga cinco minutos. Pero no me contó la T. Te veo nerviosa. Es que Pepe, ¿cómo no, güey? O sea, literal, llevamos tres años con el implícito de que es transgénero y de que le quiere decir a su mejor amigo. ¿Por dónde lo sacáis? ¿Por qué? ¿De dónde lo sacáis? Por comentarios, ¿qué hace o qué? Eh, por varias razones. Primero, hay un evento en el que le están haciendo bullying, en el que literalmente dicen que le están haciendo bullying. ¿Por qué le están haciendo bullying? Bueno, resulta que cuando durante ese tiempo está hablando con otro personaje, ese personaje se refiere a ella como Kun, Mizuki-kun. Y si sabes un poco de japonés, sabes que el Kun es para los hombres, ¿verdad? Sí. Pero luego, justo después de que ella se quedara callada. ¿Para las chicas como es en Kun como es? El Kun, bueno, es que el de chicas puede ser Chan o cualquier otra cosa, pues, pero es que cuando directamente te refieres a alguien con Kun es como... Y San es más... Es más de alguien mayor, sí. San. Como San, pero bueno. Sí, es como si fuera señor, ¿no? Hanna-san, señora Hanna, ¿no? Sí, un poco, sí. Entonces, cuando te refieres a alguien por Kun es que estás, pues, refiriéndote a que estás hablando con un hombre, ¿no? Entonces, después de que este güey le dijera a Mizuki-kun, ella se quedó callada. Y luego en la siguiente escena vemos como ahora se está refiriendo a ella como Mizuki-chan. O sea, luego lo cambió. O sea, implícito de que probablemente le dijo que no le dijera. Sí, pero nunca lo mostraron como tal en pantalla. Luego hay otro momento en el que le están haciendo bullying. Bueno, no es un bullying así de que te estoy pegando jiji jaja. Es un bullying de que se escuchen los pasillos lo que dicen, ¿no? Entonces están diciendo constantemente, es que es muy diferente. No te juntes, no te vayas a juntar con ellos. Y luego cabe mencionar que siempre se refieren a ella como ellos. O sea, no necesariamente como una ella. Ni tampoco se refieren a ella como un él. Ni ella ni él. Nunca le dicen así. Ni uno ni el otro. Luego también está implícito que sus compañeros la molestan por maquillarse. ¿Y por qué molestarían a una chica por maquillarse? Si no fuera una chica. Eso sí tendría sentido. O sea, es una chica que se siente chico. Luego también hay una vez... Es una chica que no se siente chica. Exacto. ¿Que se siente chico o que no se siente chica? No, Pepe, es al revés. Es un chico que se siente una chica. No, está al revés. Pepe. ¿Me estás torneando? Es un chico que se siente chica. Es un chico que se siente chica. Ah, pero entonces está travestido. Misuki está travestido. Pepe, si tú no te identificaras con tu género, seguirías vistiendo como tu género. Podrías hacerlo, sí. Sí, sí. ¿Por qué no? Por el amor de Dios, Pepe. Entonces, como te digo, hay un evento... O sea, que es un chico, entonces. Es un chico. No, Pepe, es una ballena. Ah, vale. Yo creí que era una chica. Vaya lío. No vi. Pepe, es una chica. Para mi género, estas cosas son... Son muy raras. Pues, Pepe, tienes un hombre. Es un hombre, ok. Nació y tiene pene. ¿Ok? Vale, vale. Pero luego no se sentía identificada con ello. Entonces, literalmente dijo, yo no soy hombre. Entonces, ¡pam! Es chica. En su cabeza ella es una chica. Fácil, ¿no? Ahí está, listo. En su cabeza es una chica. No, porque yo vi un chico vestido de chica. Pepe, en su cabeza ella es una chica. Ah, en su cabeza sí, claro. En su cabeza ella es una chica. O sea, si tú, si tú en tu cabeza, digamos, digamos, que tú en tu cabeza dices, o sea, digamos que tú tienes cabello café, probablemente tengas cabello café, de hecho. Digamos que tú tienes cabello café, como sea. Lo tengo negro, negro, súper negro. Tienes cabello negro. Pero en tu cabeza, tú tienes cabello café. Y sin importar lo que hagas, siempre te vas a imaginar con cabello café. Pues así. Es una cosa psicológica, no te la piensas demasiado. Es literalmente no sentirte identificado con el género con el que naciste. Ya, ya. Ya, pero eso no quiere decir que te vistas como chica. Puedes no sentirte identificado, pero no vas vestido como chica. Ya, pero en este caso específico ella se viste como chica porque se siente identificada como una chica. Por lo tanto, va... Por eso, pero aquí ya sería transgénero y travesti al vestirse como chica. Vale, continúo. Luego, recuerdas que te dije que hay un evento en el que está hablando con la hermana, ¿no? Y la hermana siempre está... Sí. Con la hermana. Y la hermana siempre está como, yo te acepto tal y como eres, ¿no? Y bueno, eso ya es medio implícito, ¿no? Pero de repente, durante todo este evento, cuando ella parece de chiquita, vemos cómo tiene el cabello. A la voz también es medio... La voz también, fíjate que la hicieron medio dudosa. O sea, la actriz de voz es mujer, pero a la actriz de voz a veces la hace profunda. Y se escucha una voz un poco rasposa. También ahí está medio implícito, ¿no? Y bueno, como te digo, con este evento, Mizuki de chiquita aparece con el uniforme de los hombres. O sea, aparece con pantalón. ¿Por qué rayos Mizuki llevaría el pantal, el uniforme de los hombres durante la escuela? Implícito. Claro, es que yo lo que había entendido... También lleva el peruco. Solo, y yo veo una chica, pues había entendido que es chica, que se siente chico. Pero que viste como chica, porque, quiero decir, también, la ropa va en función de lo que eres, ¿sabes? Sí, no, pero es un chico que se siente chica. Por eso ya había entendido, claro, o sea, por eso te digo, es un transexual... Sí. O sea, no, transexual no, porque no se opera. Es un transgénero travestido. De hecho, ponía diferencia entre... Sí, dime. Luego, también, en este mismo evento, se ve como Mizuki tiene el cabello corto. Cabello, pues que solo deberían llevarlo corto los hombres como tal. Y, por último, durante este mismo evento, la hermana le dice... La hermana le da un moño. Este moño, no recuerdo muy bien por qué, pero es que lo que pasa es que a Mizuki le empezaron a hacer bullying porque se empezó a vestir de forma más femenina. Literal, literal, eso sí lo dicen en tu cara. Mis compañeros se burlan de mí porque me he visto muy femenina. No te dicen nada más, pero queda muy implícito que se están burlando de ella porque es un hombre y se está vistiendo como mujer. Entonces, la hermana procede a darle un moño y le dice, tú vístete como tú quieras o algo así, yo siempre te apoyaré y siempre estaré ahí para ti. Y ahí se acaba el pedo. Vale. Es que mira, aquí dice... Si tú atraviesas las reglas de vestimenta de lo que se te asignó, eres travesti, ¿vale? Ah, bueno. O sea, si yo, por ejemplo, me he visto de mujer, soy travesti, ¿vale? Porque estoy cambiando ropa, nada, no. Soy travesti, aunque no sea homosexual ni nada, sencillamente soy travesti. De hecho, yo me puedo travestir. ¿Y tú como mujer? ¿Qué? ¿Ya salió? Ya. Perdón, sí, continúa leyendo, sí, sí. Y tú como mujer te puedes vestir de hombre, con lo cual te estarías travesti, ¿vale? Sí. Sin que tengas que ser nada. Luego, si tú atraviesas tu género, tu expresión de género, eres transgénero. Esto no termino de entenderlo mucho, como que tu expresión de género. O sea, la manera de moverte o... No, tu expresión de género, cómo te sientes identificado. Vale. Y luego, si tú atraviesas, de la misma manera, si tú atraviesas tu sexo, hombre, es que atravesar, sería cambiar. Vamos a cambiar, atravesar para cambiar, a ver si no entiendo. Si tú cambias tu sexo, eres transexual, o sea, si cambias de ropa, eres travesti. Si cambias de género, ¿sabes? ¿Es transexual? O sea, yo, por ejemplo, tal cual estoy, ¿vale? Bueno, no estoy vestido ahora, no sería un ejemplo. Yo me he visto para salir a la calle, ¿vale? Sí. Y yo me he visto como hombre. Pero si yo no me comporto como hombre, sino que me comporto como mujer, me siento mujer y me comporto como mujer. Es decir, pues no sé, tengo gesto de muñecas o tal, no sé qué. Soy transgénero, ¿vale? Aunque vaya vestido de hombre. O sea, que si yo soy transgénero, es decir, soy hombre, pero me siento mujer y adopto ademanes de mujer, y además me visto como mujer, estoy siendo a la vez transgénero y travesti. Y si además me opero, estaría siendo transexual, bueno, ya transexual directamente, ¿no? Ya, pero puedo ser un transexual que sigue vistiéndose de hombre. ¿Me explico? Sí. Joder, vaya lío, de verdad. Es que es muy lío para mí, ¿no? Sí, sí, no. Está medio líoso también. Yo tengo que una chica pueda ser lesbiana, hasta ahí llego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que las chicas son preciosas, no me extraña que una chica sea lesbiana. Y si a un perro le gustaran los humanos, entendería que le gustaran las mujeres, no los hombres. ¿Ni coño? Pepe ya salió y no encuentro ningún leak de la historia, solo he visto las cartas y las cartas están muy bonitas, pero necesito saber qué pasó en la historia. Por favor, que alguien saque la historia. ¿Y cómo lo vas a saber? La suben a internet. Ah, hay que esperar. Porque, bueno, estos son los servidores de Japón, ¿sabes? Entonces, como que yo no estoy en los servidores de Japón. Mira, Pepito, te voy a mandar las fotos del evento, mira. Ya, ya, ya. Métete al link y ahí están las fotos. La de abajo es la foto ahí que te digo toda perturbadora con cara de, oh, Dios mío, me voy a morir. Pero es que mira las cartas del evento, están súper bonitas. Tengo que ver el primer post o los comentarios también, o sea, el hilo, ¿no? Los dos, sí, el concreto. El hilo, sí, son varias cartas. Vale, es que ya me perturba. Mira las cartas, es que están muy bonitas las cartas. Pero no entiendo quiénes son los primeros cuatro. Las primeras cuatro son también, pero las primeras cuatro, las últimas, las dos cuatro... Ah, pero que son varias cosas, no solo lo de esta, ¿no? Son varias cosas. Sí, son varias, son varias, sí. O sea, son distintos personajes, quiero decir. Sí, son distintos personajes que están en la historia de Mizuki como tal. La cara de muerto, no. Ah, ahora veo la cara de muerto. Güey, mira esa cara, es que esa cara se ve a un muerto, güey. Ay, ya. O sea, ¿qué está pasando? Pues es bonita, pero claro, si es un chico ya no es bonita. Para mí, quiero decir. ¿Dónde mierda está el evento? Por favor, no necesito saber qué pasó. ¿Sabes también qué me causa gracia? Que los mismos desarrolladores saben que este evento es de los más esperados. Porque normalmente los eventos, primero un día antes salen las cartas y luego un día después sale el evento. Pero esta vez el evento y las cartas salieron al mismo tiempo. Para que no hubiera leaks por parte de las cartas. Luego no pasará nada y no dirá nada. Y el gran secreto es que... Y el gran secreto queda implícito. Es que su gato le habla. Su gato le habla. Su gato le dice, ahora buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es súper amable y se la quiere liar. No, hombre, Pepe, no. Pero, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que de repente... ¿Te imaginas que de repente el final de la historia es como... Te voy a contar mi secreto, Ena? Mi secreto es... Punto, punto, punto. Se acaba el evento. Y luego procedemos a ir a otro escenario en el que... No, porque cuando le va a contar el secreto... No, no. Cuando va a contar el secreto, la amiga muere. Y no le da tiempo. Sí, no. No, no. No, no. No, no. Sí, güey. Qué gracioso, qué gracioso. Tenía demasiado pecho para ser un personaje jugable. ¿Cómo te atreves? Implícito, implícito, cough, cough, implícito. Ostras, ¿todavía? No sale. No sale, Pepe. ¿Dónde está el modo historias? ¡Sáquenlo! Son muy bonitas las chicas. Bueno, como salió en el momento. Sí. Yo voy despidiendo, Pepito. ¿Eh? Yo me voy despidiendo. Yo me voy a quedar un poquito más de rato despierta para ver si saca la puta historia. Ya, yo voy a pringar trabajando en vez de tener un puto día libre. Qué desgraciado. Lo mío es muy desgraciado. Suena desgraciado. Pues a ver, Pepito. Pepito, ¿tú me cuidas? Que no se me ocurre nada ahorita, estoy muy loca por lo que está pasando ahorita en el implícito, implícito. Pero, a ver, que de repente no lleguen buitres a tu casa y empiecen a estar alrededor de tu ventana y tú te quedes como, ostras. Pero no, los buitres comen carne morida, ya morida. Y entonces descubres que hay un montón de cuerpos en tu casa y te arrestan. Entiendo. Y te meten a una horrible cárcel llena de gente absolutamente loca. Hostia, como lo que estoy leyendo de prisionero ruso, lo vi. Joder. Así, güey. Así. Joder. Así. Así. Y la segunda, que de repente no veas una piedra tan, tan, pero tan bella y brillante que te quedas cegado por su belleza. Y te quedes como, oh, y si sabes cuando te levantas en la mañana y de repente prendes una luz y como que no puedes abrir los ojos. Y estás como, uy, pero como que los medio intentas abrir, pero como que otra vez los intentas cerrar y así sucesivamente. Pues que no te pase eso para siempre. O sea, necesariamente no te quedas quieto, pero te duelen tanto los ojos por la luz que tienes que abrirlos y cerrarlos, pero enseguida cerrarlos otra vez y así sucesivamente, sin poder abrirlos nunca jamás por completo. LOL. ¿Y no? ¿Te toca? Entiendo. Vale, pues como los infiernos tienen que ver con la guerra, son los mayores infiernos yo creo que puede haber, ¿sabes? Ajá. Porque es el horror, o sea, una cosa es que te ataquen enfermedades o te ataque un volcán, y otra cosa es que el hombre sea capaz de hacer estas cosas. Vale, pues que no te pase, como le ha pasado al protagonista, que... Van en una fila de 2.000 prisioneros, una fila de uno en uno, ¿eh? Recorriendo media Rusia hacia Siberia, ¿vale? Desde Moscú hacia Siberia y todas estas cosas para meterles en trabajos forzados y todo eso. Vigilados por jinetes a caballo, ¿vale? Entonces que no te pase lo siguiente. Tenían terminantemente prohibido detenerse. Lo cual quería decir que tenían que hacerse las necesidades sin dejar de andar y sin... Vamos, directamente en la ropa, vamos. Imagínate, macho. Si se caían al suelo, los latigaban. Y si no se levantaban, llegaban los de a caballo y a base de sablazos los mataban. Que no te pase eso, ¿vale? Y por Siberia, con el frío y todo. ¿Y si me dices el segundo de que esto es tan agradable el día de hoy? No, y el segundo, bueno, el primero es tan malo que el segundo voy a decir algo bueno. Ah, no, bueno, voy a decir uno raro. Que cada día no te sientas algo distinto. Es decir, un día te sientas transgénero, otro día te sientas transexual. No te digo que lo seas, sino otro día te sientes travesti, otro día te sientes binario, otro día eres arroid, ¿sabes? Y claro, con tanta combinación, porque cada día va pasando una cosa y es combinaciones como de un día te sientes aroid y transexual, por ejemplo. Otro día te sientes así cada día, es una locura, no sabes ni quién eres. Lo peor, lo peor de todo, es el día que te sientes... Hostia, a ver, ¿cómo digo esto? O sea, ¿te sientes transgénero? Es decir, ¿te sientes hombre? Además gay y además no asexual. Y ese día, ese día que, bueno, dadas todas las combinaciones, es raro que se produzca, ese día pasarán cosas que no olvidarás jamás, pero no de buenas. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? El segundo, ¿no? Ninguno. Pepe, estoy viendo capturas, o sea, capturas sin texto y estoy loca. ¿Qué está pasando en ese modo historia? ¿Qué está pasando? Pues me lo tendrás que contar, ¿no? Sí, te lo voy a contar claramente, pero es que estoy loca. Oh, Dios. Ok, no, ¿sabes qué? Yo me voy, me voy. Sí, me voy. Sobrevive esto, por favor. No, Pepito, Pepito, tú me cuidas, Pepito, tú me cuidas. Chao, Pepito, yo te contaré qué pasó en esta locura de lo de Mizuki. Bye, bye, Pepito, bye, bye. Lol. Chao, tienes que decir chao. Que no quiero decir chao, porque te vas. Chao, ¿verdad? No. Fuck. Bueno, vámonos. No sé si echarme una siesta japonesa. Joder, hacha. Creo que estoy guastezando. Bueno, habrá que irse, hoy es sábado. Venga. Let's go, gentecilla, let's go. Lol. he entrado. Baby. Baby. Baby.